El 18 en realidad, estaba previsto que arrancara el 13 el campeonato, pero va a arrancar el 20 por la elección preliminar que hay. Matías, ¿cómo te va? Hola Walter, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien. A ver, yo recién le preguntaba, le decía a Juan Carlos que te consultara por esta historia de la Superliga. Mariano Elizondo va a ser el presidente y tanto Jorge Brito como vos van a ser desde la dirigencia, porque Elizondo es alguien que viene del mundo empresarial, los dos dirigentes que van a estar en la primera línea, ¿es así? Sí, sí, es así Walter. Jorge queda como vicepresidente primero, San Lorenzo va a tener la vicepresidencia segunda, así que creo que es un poco la idea que se había acordado en su momento, que tener River y San Lorenzo este espacio en la Superliga para conducir la primera del fútbol argentino, así que se vienen dando las condiciones para que así sea. A mí me pone contento, me parece que es un buen desafío, me parece que hay mucho trabajo para hacer, pero la verdad que creo que están las condiciones en cuanto al recurso humano están dadas para hacerlo. Nosotros le seguiremos diciendo Superliga porque es el nombre que desde hace un tiempo está, pero se va a llamar, ¿puede ser que el nombre real sea Liga Argentina de Fútbol? Sí señor, así va a ser, la Liga Argentina. La Liga Argentina, ¿de esa manera se va a llamar el campeonato? Así se va a llamar el campeonato, probablemente después haya, bueno, como tiene las ligas de Europa, ¿no? Algún sponsor, tengo un naming, pero se va a llamar Liga Argentina. Cuando vos te juntás con tus amigos, los que son futboleros y los que no son futboleros, te preguntan lo que nos preguntan a nosotros a veces, sin conocer demasiado a nosotros la interna, ¿qué es la Superliga? Y cuando te lo preguntan, ¿qué le contestás? Y ya ahora no me preguntan más porque a los amigos uno los ve seguido, entonces ya están curtidos, pero sí, por supuesto, por supuesto que es algo que por ahí todavía la gente en la calle no está empapada de lo que es. Lo que sí les puedo garantizar, y lo venimos diciendo hace mucho, es que es una gran posibilidad que tiene el fútbol argentino para que se termine con algunas cuestiones que durante 40 años se hicieron de una manera, y que por ahí ahora hay una gran oportunidad para que el fútbol de primera se maneje de otra forma. Yo lo digo siempre, hay un ejemplo que es emblemático para mí, que es el caso de Rafaela. Rafaela debe cero pesos en AFA, y está peleando el descenso con otros equipos que deben 50, 60 millones de pesos. Eso no es justicia deportiva de ninguna manera, eso es lo que tenemos que empezar a tratar de evitar. Eso, transparentar los arbitrajes, creo que hay una gran oportunidad. La estructura del campeonato, ¿es cierto que ahora van a bajar cuatro equipos, van a ascender dos, van a quedar 28? De cara a futuro, que el descenso a lo mejor no sea por promedio, sino por puntos, que se juegue a lo mejor, estoy poniendo ejemplos, en dos zonas, todas esas cosas, ¿la va a reestructurar la Superliga? ¿O lo tiene que reestructurar la Asociación del Fútbol Argentino? En el tiempo en que haya cambios, ¿no? Por supuesto. No, tiene que reestructurar la Liga Argentina, pero por supuesto que con consenso con la AFA, porque imaginate que algunas cuestiones, por ejemplo, quiénes son los que ascienden y demás, hay que sí o sí consensuarlo con AFA, pero creo que en líneas generales, y por lo que está establecido en el estatuto, que se terminó de aprobar hace unos días, creo que tiene la posibilidad y que puede determinar, puede tomar sus propias decisiones en la Liga, y eso va a ser importante. Ayer, hablando por radio, me decía Mario Leito, el responsable de Atlético Tucumán, que una de las cosas que más preocupa a todos ustedes que están enrolados detrás de la Superliga, él va a ser vocal dentro de esa estructura, es el tema de la seguridad. Y otra de las cosas que le preocupa a ustedes, a los dirigentes, es el estado de ilicio de un montón de canchas. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Mira, hace poco lo estuvimos hablando con la gente de la empresa en la que trabajan ustedes, también con la gente de Turner, que van a ser los socios en la televisión de ustedes, y nos decía eso, que seguramente una de las cuestiones que hay que trabajar mucho es en la cuestión edilicia, en la cuestión infraestructura, que por más que por ahí la gente que ganó la licitación de la televisión tenga la voluntad de hacer un mejor producto en cuanto al fútbol, no están dadas las condiciones en los estadios, y en eso va a haber que trabajar en conjunto, creo que lo vamos a tener que hacer desde la Superliga, y desde quienes tienen los derechos de televisión, porque sin duda una de las grandes claves y uno de los principales objetivos que va a tener la Liga es mejorar el producto fútbol argentino. Matías, ¿cómo te vas? Soy Julián Fernández, te mando un abrazo, es un gusto, como siempre. En los términos estrictamente, por llamarlos de alguna manera políticos, la Superliga funciona como una comisión directiva, como el comité ejecutivo en su momento, algo así, para que la gente lo entienda en la casa. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Hay una mesa directiva, que está conformada por siete equipos, y después sí hay un comité ejecutivo, como había eventualmente. La idea de una mesa ejecutiva es tener más agilidad en la toma de decisiones y demás, que era algo que se venía pidiendo ya en la AFA, y después, por supuesto, las cuestiones más trascendentales, que tienen que ver con cuestiones ya más importantes, se tiene que tomar por comité ejecutivo. Y la última consulta tiene que ver con el dinero que ingrese, porque la AFA va a tener un beneficio importante a partir de lo que se recaude por sponsorización, derecho de televisión. Bueno, el 100%, el 80 y 20, ¿es el 80 para la Superliga o la Liga Argentina y el 20 para la AFA o 70 y 30? No, los porcentajes que están establecidos hoy, Walter, son 80-20. De todas maneras, creo que para la AFA va a ser un ingreso importante, sobre todo porque, como te decía antes, si uno sigue mejorando el producto, seguramente va a generar mejores ingresos, y además, no te olvides que sigue teniendo los ingresos que tiene por la televisación de la B nacional, por la televisación de la B metropolitana, por la selección argentina, es decir, que este es un ingreso que le queda sin tener la responsabilidad de organizar el campeonato de primera. Bueno, un abrazo grande, Matías, gracias por el tiempo. Otro para ustedes, un abrazo. Hasta luego.